7ª Gala Científica 2022 Evento de premiación que organiza la Universidad Tecnológica de Panamá para resaltar y premiar la labor de investigación que realizan los docentes, investigadores, administrativos y estudiantes a escala nacional. Se premia los mejores trabajos de graduación de pregrado por facultad, premio al mejor trabajo de graduación de maestría, premio al investigador líder de publicaciones en revistas indexadas, investigador líder con financiamiento externo, premio al proyecto con mayor innovación social, premio al académico con mayor cantidad de trabajos de graduación asesorados y sustentados, comercialización de resultados de investigación y el premio Quasar al investigador del año. En esta séptima edición de la Gala Científica, también se celebra el vigésimo aniversario de la revista I+.D. Tecnológico con el reconocimiento al autor de la UTP que publique en la revista I+.D. Tecnológico con más citaciones a nivel internacional y al investigador de la UTP con más publicaciones en la revista I+.D. Tecnológico. Sintoniza la séptima Gala Científica 2022 a través del canal de YouTube UTP Panamá el próximo 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Ciencia por todo lo alto a tu alcance. Sintoniza la séptima Gala Científica 2022 a través del canal de YouTube UTP Panamá. Sintoniza la séptima Gala Científica 2022 a través del canal de YouTube UTP Panamá.